Hola que tal amigos de Primera Vuelta a Tamaulipas, nos encontramos en el Boulevard Hidalgo a la altura de la Plaza Comercial Hidalgo donde en estos momentos se está llevando a cabo un operativo por parte de la Policía Estatal Acreditable así como personal de la Secretaría de Administración Tributaria en este municipio reinocense también se encuentra personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas Las autoridades manifestaron de manera hermética que se trata de un operativo contra vehículos americanos en este momento están revisando un lote que se dedica a la venta de automóviles de procedencia americana además cabe mencionar que también el Boulevard Hidalgo se encuentra en este momento con un cuello de botella que pues estresa a los choferes, se recomienda que busquen vías alternas para llegar a su destino ya que no se tiene especificado el término de este operativo Para Primera Vuelta a Tamaulipas, Jaime Jiménez